Un centenar de niños que practica béisbol en la colonia 14 de septiembre, a partir de este jueves tendrán un estadio con grama sintética y graderías. Es un estadio con características de nivel internacional como lo tienen en otros países, grama artificial, dogados de primera, sus servicios, las graderías donde los padres y familias podrán compartir los buenos momentos que se juegan en el béisbol, una cabina de transmisión que en los partidos internacionales puedan venir las radios a transmitir y todas las comodidades que tiene un estadio de béisbol infantil. Después del Roberto Clemente, aquí en Managua es el segundo mejor estadio que tiene mejores condiciones para acá. Los padres y madres recordaron las condiciones en que jugaban los niños y alabaron los cambios. Muy precarias totalmente porque mucho polvo, los niños cuando llovía se llenaban de lodo, era totalmente horrible y no podían jugar los niños cuando estaba así, cuando hay mucho polvo se enfermaban. Ahora por supuesto que sí, porque ya vieron el grama artificial y todo eso. Muy bien, buenísimo. Por favor, sí, eso es un cambio de 360 grados, una cosa bien bonita, bien hermosa para la juventud, para las niñas también y también para los padres y familias que pueden venir a traer a sus hijos aquí para que se diviertan. También es algo bueno, ¿verdad? Porque para los niños que es un desarrollo para ellos, que van a jugar y para el futuro de ellos que cuando sean grandes van a ser mejores. Los peloteritos también están felices con el nuevo centro deportivo. Sí, me alegro de estar aquí, porque hay mucho terreno de juego para jugar, hay en nuestro nuevo estadio, hay muchas bancas para toda la gente que venga. Alec, que ponen todo, tienen los baños y lo tienen bien hecho, con grama artificial. La construcción de este estadio de béisbol infantil representa mejores condiciones de vida para los vecinos de la colonia. La calle no estaba pigmentada, ahora está pigmentada. Había una cuneta aquí que se venía el agua, sucia, y era un problema. Había basura, mucha basura, pues ahora esperamos que todo esté limpio, que haya orden.